Continuamos aquí en Radicales Libres, la proximidad de las fiestas patrias nos ha dificultado un poco conseguir invitados para en la mesa debatir, discutir, entrevistar, conversar. Por eso, ojalá no se aburan de lo que estoy analizando en estos momentos, pero voy a tratar de hacer en los cuatro bloques un análisis de cosas interesantes en relación al primer año del gobierno de Ollantumal. Y otra, en extensión corta, lo de que hacer me parece espectacular, pero en un análisis más largo, la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos publica, creo que es el artículo en relación al año de Ollantumal. Alternancia sin alternativa, un año de Ollantumal o 20 años de un sistema. Esto está escrito por Alberto Vergara. Alberto Vergara es politicólogo peruano, si no me equivoco él está estudiando maestría, un doctorado en Canadá, y también tiene cosas muy interesantes a las cuales creo que hace falta hacerle unas atingencias, colocar ciertos contrapuntos a este excelente, por demás, artículo de Alberto Vergara, que dicho sea de paso tiene una pluma de esas endemoniadas, de esas que sacan fuego de las palabras cuando hace que las letras choquen unas a otras, como esas piedras blanquitas que se encuentran a veces en la calle. ¿Qué dice Alberto Vergara? Argumentos me pide un texto sobre el primer año de gobierno de Ollantumal, dice Alberto Vergara. Y sin embargo, me pregunto, y esta es la pregunta fundamental del año. ¿Tiene Ollantumal alguna importancia para lo que sucede hoy en el Perú? Dice Vergara. No habría, más bien, que escribir sobre el petrio sistema político, económico, cultural, que se apresta a cumplir 20 años en el país, y al que le da exactamente igual si los gobernantes son democráticos, autoritarios, exaltados, tímidos, expertos, novatos, con o sin partido. Es decir, efectivamente, por un lado, la personalidad de los presidentes está ahí, pero más allá de los experimentos que hemos tenido, desde Fujimori, Toledo, Alan García, Humala, el sistema se ha mantenido de alguna manera intacto. Ahí hay una tingencia, la primera, a este señalamiento. Entonces, el periodo de Valentín Paniagua, desde mi punto de vista, con esos ocho meses, demostró que sí se puede hacer cosas distintas y tomar decisiones enérgicas y incontundentes. Ese periodo es una isla que quizá en lo económico le faltó algunas cosas, ¿no? Gas de camisea, que quizá le faltó la decisión para cancelar la licencia a los canales de señal abierta, por todos los que sabemos, etcétera, pero que sí tuvo una decisión muy pocas veces vista en la historia de nuestro país. Pero bueno, independientemente de ese periodo de transición, sí es cierto que esta continuidad lacerante de 20 años no le importa a este sistema si se fujimó y Alan García con su verbo, toleó con sus indecisiones u Ollanta Humala ahora con su encendido discurso que termina convirtiéndose en un aterrizaje que ha variado la expectativa del país. Dice además, este sistema político parece haberse independizado de toda fuerza social. Esto es gravísimo y es relativamente cierto. Si el sistema se independiza y por abajo de toda fuerza y es incólume, impermeable y las fuerzas así se agiten no logran variar esto, entonces al final cuando esto se mueva va a ser peor. La alternancia electoral, dice Vergara, no cumple su etimológico papel. ¿Alternancia? Alterar. Nada sustancial, es cierto. Tenemos elecciones donde hay momentos de tensión, pero luego nos quedamos con lo mismo. En cuanto a los ministerios actuales, dice Vergara, hace un análisis, ¿cuántos hubiesen, de los ministros, cuántos hubiesen podido estar en la mineta de Keiko? Dice que él tranquilamente la mitad de estos ministros que ahora se tiene. La crítica, entonces, el punto que señala Vergara es que no importarían los presidentes, el sistema se mantiene incólume, impermeable por una serie de situaciones. Acá hay una afirmación interesante también. La izquierda siempre asumió que el neoliberalismo y el autoritarismo fujimoristas eran un combo único e indestructible. Se equivocó, dice Vergara, porque ha estado luego Toledo, que no era un autoritario como Fujimori, ha estado luego Alan García, y ha estado ahora Ollanta Humala. Entonces, estamos en esa continuidad. Hay posibilidades de que esto varíe, ¿no? Y dice Alberto Vergara algunas cosas que han cambiado desde la época de Fujimori. Y alude a algo con el cual tengo ciertos reparos. Dice Vergara que entre las cosas que han cambiado de la época de Fujimori a esta época, dice, se ha eliminado la compra de medios de comunicación con dinero público. Bueno, eso yo creo que hay que relativizarlo, porque, claro, antes Montesinos iba con la ruma de billetes y el costalillo. Pareciera una fantasía lo que estoy diciendo, pero era ruma de billetes y costalillo lo que le entregaba a los dueños de los canales. Pero ahora hay otros mecanismos más sutiles, que en esa época eran paralelos a esta entrega de dinero, pero que han persistido, que es la publicidad estatal. Son decenas de millones de soles que se enchufan directamente a los grandes medios de comunicación. Es decir, no se los está comprando ilegalmente, pero ya hay personas que hablan de la corrupción privada, la corrupción legal. Entregar decenas de millones de soles a tres o cuatro medios es una manera de corromperlos legalmente. Habría que analizar eso más a profundidad. Entonces, es una diferencia que yo quiero señalar con este tema de los medios de comunicación. Señala Vergara, además, la ausencia de sorpresas en la vida política peruana no debe oscurecer la genuina sorpresa de este Perú contemporáneo, la continuidad. Y es cierto, pocas veces en el país ha habido periodos de larga continuidad de orientaciones. Siempre nuestro país ha estado marcado por caudillos, guerras, rebeliones, caídas de regímenes, cambios de constituciones, etc. Pero ahora, en estos 20 años, hay una continuidad. ¿Era necesaria? ¿Era buena? ¿Era deseable esta continuidad? La estabilidad, sí. La estabilidad es distinta que la continuidad. Entonces, habría que ir analizando estos matices. Porque lo que se instauró aquí en 1992 era un régimen de excepción por todo lo que nosotros conocíamos de la guerra que se vivía en el país. Y esto ha persistido tal cual en los grandes lineamientos. ¿Es necesaria esa continuidad? ¿O la estabilidad que se logró es lo importante y la continuidad debe ser mucho más matizada en cuanto a orientaciones de las políticas públicas? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y señala Vergara que se ha fortalecido una capa de tecnócratas que paulatinamente ha ganado presencia, solvencia e importancia. No son unos guardianes ideológicos de la continuidad, sino los guardianes burocráticos de unos procedimientos y normas que son considerados eficazmente como lo correcto. Yo creo que también estos funcionarios, Escuela MEF, sí son guardianes ideológicos. Lo que pasa es que son tan hábiles que no parecen guardianes ideológicos. Ese es el asunto que creo en el cual habría que profundizar un poquito más. Estos guardianes y estos operarios del sistema se saben las de cuco y caco en el Estado. Migran de un ministerio a otro, dice Vergara. Y es cierto, han sido formados en hábitos impregnados de unos principios prácticas y políticas chorreados desde el MEF y los organismos internacionales que han terminado convirtiéndose en los criterios neutros, entre comillas diría yo, y correctos de la administración del Estado. Es bueno enfocar a esta capa burocrática pues de profesionales y técnicos que saltan de ministerios a ministerios. Secretario General fue en el Ministerio de Salud, ahí terminó el Secretario General en el Ministerio de Justicia, etc. Y que yo sí creo que no son solamente operativos, son los que representan la continuidad de la ideología. Bueno, estas son algunas de las cosas que señala Vergara. Luego señala otra cosa muy interesante en relación al descrédito del poder legislativo, que ha perdido totalmente su capacidad de ser deliberante y de discutir, porque según Vergara, en el país la deliberación, el habla, la discusión está muy desprestigiada. Lo de lo cual también es parte de responsabilidad a los partidos políticos que tuvimos en las décadas anteriores. Y por eso, las leyes del Congreso son pocas y de alguna manera no se logran efectivizar. Mientras que los decretos de urgencia, los decretos supremos y los decretos legislativos son, por mucho, el motor legal del país. Mientras que las leyes emanadas del Parlamento son decorados de aquellos. Es cierto, es cierto. Las normas importantes se dan a través de decretos de urgencia, decretos presidenciales, etc. El Congreso en este año ha tenido siete, ocho, nueve leyes importantes, sí, pero no en la magnitud y en la persistencia que se requieren para su labor. La labor del Congreso es fundamental, es la básica, pero eso se ha perdido. Son algunos de los elementos que señala Vergara. Afirma, además, que las razones de esta permanencia son varias. Una, el éxito económico del país. Yo esto de éxito lo pondría entre paréntesis. El país no solo... Un país que no solo no ha sufrido ninguna crisis severa en los últimos años, sino que ha prosperado en proporciones pocas veces vistas en su historia, dice Vergara. Son conocidas las cifras de los últimos años en materia de reducción de la pobreza. Y aquí yo quiero hacer una tingencia. Desde aquí yo creo que hay más ingresos en el país. Hay más dinero en el país. Hay más inversiones en el país. Es innegable. Pero trasladar eso a una reducción de la pobreza sobre la medición actual que nosotros tenemos es muy forzado y yo diría que hasta es un engaño. ¿Por qué? Porque la medición de la pobreza en nuestro país está en la base al ingreso monetario. Una persona en nuestro país deja de ser pobre cuando gana más al mes de 261 soles. Por ahí nomás ya sabemos que eso es un chiste. Nadie puede dejar de ser pobre con 270 soles al mes. Pero además esta medición de la pobreza es arbitraria e incompleta. porque esa persona puede ganar digamos 300 o 400 soles. Pero si vive en un piso de tierra con techos de esteras sin luz, sin saneamiento, sin seguro de salud, sin una educación de calidad ¿cómo va a dejar de ser pobre si gane 700 u 800 soles? Es decir, lo que quiero expresar es que medir el éxito del país sobre la base de la reducción de la pobreza catalogada de esa manera por los organismos internacionales y por el Ministerio de Economía es falso. Si sinceráramos la medición de la pobreza según la medición multidimensional como ya se hace en otras partes del mundo podríamos llegar tranquilamente a que tenemos una cifra de 70 o 80% de pobres. Porque la pobreza no solo es tener 360 soles o 260 en el bolsillo. La pobreza es algo mucho más complejo. Y se hizo un ejercicio parecido en México. La medición de la pobreza monetaria daba 30% de pobres. Incorporaron todos estos aspectos en un ejercicio que se hizo en el INI de México que se llama Coneval y llegaron a 75% de pobres. Porque para no ser pobre hay que tener necesidades básicas satisfechas hay que tener ingesta calórica hay que tener protección social hay que tener educación hay que tener salud, etc. Entonces yo quise plantear esto porque la idea esta de que la pobreza se ha reducido no es tal. Hay más ingresos económicos pero la pobreza no se ha reducido en todo caso en esta proporción gigante que nos hace ver que estamos llegando ya casi a un 28% de esto. Pero bueno eso era solo una atingencia a estas observaciones que plantea Vergara. Y lo último que tiene de interesante este artículo es o tiene varias cosas más interesantes pero allá acá dice Vergara lo siguiente en relación a la debilidad de los políticos y a cómo hay grupos de poder que ejerce mucha influencia. cuando esta clase política novata y desorganizada llega al poder se encuentra con actores recorridos y organizados. Dice hoy es muy difícil que el MEF no quede en manos de alguien que no tenga la confianza de la CONFIEP o que el ministro de energías no provenga de la órbita de la sociedad nacional de minería y petróleo o que el viceministro de pesquería sea alguien ligado a los intereses pesqueros. Es cierto pero dice lo siguiente Vergara ahora esto no quiere decir como alguna izquierda encallada en los libros de Malpica cree que el Estado esté secuestrado por cuatro ricachones quiere decir que se ejerce influencia que vetan y que lo que vienen haciendo por mucho tiempo tienen ventajas sobre otros. Bueno hay de las dos cosas yo creo hay la capacidad de veto o de colocar algunos en el poder que tienen estos poderes fácticos pero también hay ciertos casos en que hacen lo que les da la gana Vergara no lo comparte pero yo si creo y aquí está aquí está hoy día se ha descubierto como Cruz Petrol hacía lo que le daba la gana ¿no? con el gas evadiendo impuestos por casi 50 millones de soles o como han hecho lo que les da la gana la gente que ha conducido el proceso de venta de olmos donde hemos terminado pagando subsidiando a las grandes empresas que lo han comprado o como las AFPs siguen en esta cuestión no se han quejado de la norma de que varía los temas legales ¿por qué no se han quejado tanto las AFPs? o los bancos que hace tiempo se les ha detectado 700 comisiones ilegales y alguien le ha logrado bajar esas 700 comisiones ilegales o les ha logrado colocar una acción legal al respecto etcétera o sea si hay grupos que hacen lo que les da la gana y han capturado sectores del estado y también obviamente como dice Vergara hay otras condiciones que hacen que tengan vetos pongan personas etcétera pero no es una fantasía de la izquierda encallada en los libros de Carlos Malpica es una realidad en ciertos asuntos y ahí está el del gas de camisea ahí está el de olmos ahí está el de los bancos y ahí podríamos ir adentrándonos en varias cosas bueno el tiempo se va rápido pero creo que valía la pena mencionar este artículo de de Vergara y dice sin embargo y esto es lo más importante este modelo económico triunfante construido desde el empuje estatal sobre la precariedad política puede llegar a un límite y quién sabe si estémonos acercando a ese límite dice Vergara es cierto plantea una serie de consideraciones por las cuales podríamos estar llegando al fin de este ciclo de 20 años de continuidad y Ollantumala pues debe ser consciente de eso hay un ciclo frente al cual él se alzó proponiendo variaciones no a la estabilidad habría que entender eso sino a la continuidad cerrada de la lógica con la cual se gobierna el problema está en la lógica en atreverse no a irnos a convertirnos en Cuba ni en Venezuela ni Corel no eso es un disparal pero sí a poner ahí el acelerador y el freno donde algunos están lentos y donde los otros andan como Pedro por su casa haciendo lo que quieren con los recursos con los bancos con los medios de comunicación etcétera interesantísimo entonces el artículo de Vergara Alberto Vergara se me quedan algunas cositas más en el tintero sobre este tema pero valía la pena reseñar hacemos entonces ahora la segunda pausa y volvemos con varios temitas más que hay que analizar antes del 28 de julio del 2012 ¡Gracias!